Euskia Digital, el sonido de la tecnología. Las 10 menos 8 minutos de la noche y efectivamente continuamos en la sintonía de Euskia Digital y también en twitch.tv barroscadigital y en youtube ofreciéndoos las presentaciones de las tres más relevantes. Hoy, ahora mismo, vamos a continuar con Gearbox. Mañana tendremos el pack completo con Microsoft, con Square Enix, con Future Game Show, con el PC Gaming Show y también el martes con Nintendo. ¿Quieres algo gracioso? ¿Quieres algo gracioso? Sí, quiero algo. ¿Quieres algo gracioso? Dime. Los servidores de Devolver Digital se han caído. Ah, bueno, eso estaba dentro de lo previsible. Literalmente ahora mismo está la presentación de Devolver Digital y por ello su página web se ha caído. En fin, pues... Me acabo de enterar de que Devolver Digital ha hecho Katana Zero Enter the Gungeon y Fall Guys, hostia. Pues, efectivamente. Continuamos entonces y vamos a ir ahora con Gearbox, que nos van a hacer una presentación de media ahorita para terminar el día de hoy. Hoy terminamos pronto, ¿vale? A las 12. Hoy está bien como calentamiento. Aproximadamente. Acércate el micrófono por dos. Hoy está bien como calentamiento. A ver, acércate el micrófono, pero no como si fuese... La pava esta tiene una silla de raza, pero yo también quiero. Una cosa fálica, por favor. Oh. Y dale con la ZZ, tío. Si no queréis ver el post-show no lo veáis, capullos, pero dejad de poner ZZ en el chat. Bueno, haciendo la cuestión más interactiva, Guyska, parece que soy yo el que presento aquí. Es que de hecho estoy presentando ahora mismo. Eh... ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, que estamos viendo así como en la pantallita, pues sin sonido, el post-pre-show. Están hablando de cosas, varias cosas en el E3, en este plató que veíamos antes tan chulo y tan guay. Se nota que Razer es patrocinador y participante en el evento. Y lo dicho, lo único que nos queda es la parte de Gearbox por hoy y mañana ya... ¿Por qué Devolver Digital no está haciendo streaming en ninguno de sus canales, tío? ¿Por qué estás obsesionado con Devolver Digital? Porque está la presentación de Devolver Digital y a pesar de que no la hemos streameado, quiero saber al menos qué cojones han presentado. Y no me están dando nada. Pues... Estás un poquito... Shadow Warrior 3, Trek to Yomi, Phantom Abyss, Wizard with a Gun, Death's Door y Inscription. Están subiendo trailers al canal de YouTube, pero no me están dando... O sea, no están streameando en YouTube, no están streameando en Twitch. ¿Dónde coño están? En su casa, efectivamente. Están en su casa. A tu puta casa, Greg. Pues eso, eso es lo que tenemos y lo que nos queda. ¿Qué más iba a decir yo? Hola de nuevo, Salva. Hola de nuevo a los del chat. ¿Qué más iba a decir yo? Es que en verdad están todos con lo de Ubisoft que no cagan y casi nadie está diciendo cosas de Devolver. Pero bueno, cosas que hay. Es lo que tiene. Creo que estos son los de Devolver, ¿eh? Es posible que no. A que tienen fondo también en movimiento los del E3, qué cabrones. Es posible que no. ¿Por qué no me he preparado yo un logo como el que tienen ellos? Me cago en mi vida. Ah, bueno, porque cada uno tiene la producción que tiene y nosotros tenemos esto y ellos tienen... By the way, que no lo hemos dicho antes, tenéis el hashtag en pantalla por si queréis usarlo en Twitter o en donde sea. Tenéis hashtag GR por E3, que no lo estamos usando ni nosotros, así que... Professional. Professional. Pero lo tenéis si lo queréis. Así, mira, iba a hacer un poco de spam para aquellos que queráis seguir también otras cositas de Euska Digital. Mañana empezamos a las seis y media en Euska Digital, en la radio lineal, en lo que hacemos, en nuestro hijo, en nuestro producto de siempre. Pero a las ocho pasamos a la programación habitual. Mañana a las ocho tenemos una repetición de 20.000 píxeles de podcast submarino. Y a las diez se hará en Sear, donde en Euskera os contamos la actualidad del mundo tecnológico que esta semana ha pasado por el tema de Apple. Así que, si queréis también escuchar esa parte. No sé qué hay a las diez de la noche mañana en el E3. Acaba de subir Vandal. Pero sea lo que sea. Acaba de subir Vandal. E3 2021, conferencia de Ubisoft Forward en directo. ¿Qué juegos veremos? Lo acabo de subir hace 34 segundos. Ay, los medios del videojuego, los medios del videojuego. Bueno, Gearbox, ¿qué esperamos de estos? Gearbox es Borderlands, puro y duro. Borderlands 8, goti. Nos van a dar Tiny Tina's Wonderlands. Que es básicamente... Ostras, qué animación más guapa yo también quiero. Nos van a dar eso, Tiny Tina's Wonderlands. Que es básicamente un spin-off del Borderlands. Y nos van a dar la película de Borderlands. ¿Por qué me suena tanto este pavo? El que está con gafas a la derecha. Yo no me acuerdo de quién es. Me suena muchísimo. Si es alguien, no me acuerdo de quién es. Así que, bueno. Ahí está el plató bien de guapo, que no sirve de nada. Greg Miller. No sé quién es Greg Miller. Me suena demasiado. Jackie King tampoco sé quién es. Somos muy cultos. Yo me supongo que o son gente de la industria del videojuego streamers y tal. Gente de IGN. O gente de IGN también. Greg Miller es de IGN. O si no, presentadores random. Que también se puede presentar un evento sin saber de qué va. Gente diciendo que los boomers no valen para presentar cosas de TC. Greg Miller, 38 años. A ver. Toda la gente que está en televisión presenta muchas cosas desde hace mucho tiempo. No, pero para presentar videojuegos. De todo. De todo. Que se lo digan a los que presentan en su momento Game 40. A ver qué nos cuesta. Gearbox Entertainment. Se viene. Se viene. Se prendió la hueá. Tengo entendido que van a presentar algún tipo de software Gearbox que no es específicamente de videojuegos. Así que estoy interesado. Estoy interesadico. Bueno, pues veremos a ver qué nos dan. Están ahí en un coming next. Chicos, que ya vais casi tarde. Venga, ánimo. A la tiras pa'lante, cracks. Venga, venga. Tira pa'lí. Ay, 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 ay. Qué bien que estamos. Por cierto, nadie me pregunta, pero la cena cojonuda. Si lo veis en Just Eat New Venecia, buenísimo. Pero vamos, de verdad, no me hace falta que nos paguen para que les hagamos publi. Es founder bueno. De verdad, es que es súper, súper bueno. Bueno, vamos a ir. Se viene. Vamos con Gearbox. Vamos a ver qué nos cuentan. Dame volumen. Ahí lo tienes. Todo el volumen. Ah, el cacharro que tienen. ¡Exclusive, chupito! Hombre, chupito no. La presentación es exclusiva de... De letras. ¡Viene! Estaba jugando una partida de Touhou. Este hombre es culto. Esta presentación se dudó Gearbox University. Te vamos a expandir tus horizontes aquí en Plano, Texas. Esto se parece, en plan, modo antiguo, se parece bastante a nuestra presentación de... del carrosel deportivo, ¿eh? En plan full viejo. Toma, Borderlands. ¡Ah, a eso he jugado yo tal cual! ¡A ese he jugado yo tal cual! Paldito Borderlands, el 1 y el 2, la presecuela. ¡Madre mía! ¡College of Gearbox! ¿Eso existe? No, yo creo que esto es como un chiste que están intentando hacer. Pero no lo pillo mucho. No entiendo. ¡Risk of Rain! ¡Godfall! ¡Claro! Ese era el juego que te decía antes que no sabía. El de Godfall. Gracias. Connection of whatever the hell else we're doing. Toma yo. Toma yo. ¡Madre mía! ¿Van a hacer una peli de Borderlands? Eh... ¿Están haciendo un montaje más raro? Si, Pioneering, un huevo y medio. ¡Borderlands! ¡Ay, esta musiquita me encanta! Por cierto, el volumen del... ¿Did you wear your mask? ¡Hostia! ¿Te imaginas poder llevar eso por la calle? ¿Did you lock yourself indoors? ¿Did you lock anybody else indoors? ¿Did you take your shots? ¡Bum! ¿Ah? ¡Claro pegar tiros! We're all feeling a little psycho. Se mueve el volumen. ¡Here's the good news! ¡Buenas noticias! You did all the things. And you deserve a twist. Te recibe... Te mereces un premio, vaya. ¡Tecno del duro! ¡Tecno del duro! ¿Y Airbox tiene esa universidad? No. Básicamente no. Pero ha sido la coña que han querido hacer. Es una coña. Es un chiste, amigo. Ese fondo también lo tenemos nosotros porque tenemos el preskid. ¡Que os jodan! Como si fuese tan exclusivo el preskid, tío. De verdad. Hola a todos. Soy Randy Pitchford. De... Gearbox. Productor ejecutivo de Borderlands. Productor ejecutivo de Borderlands. Sí. Ahora que no está en el set de la película Borderlands, están grabando. Y... Nos va a enseñar efectivamente lo que están haciendo. Es que mira, es que le ponen al personaje ahí detrás, mira. Es la hostia. Han pixelado a uno de los personajes. Porque no quieren que se vea. Efectivamente. Aniana, Grimland was tiny tiny. O sea, te están diciendo quién es y de quién más disfrazada, pero no te lo dejó. No te lo han enseñado. Este es... Hey Eli, ¿puedo te cogerir por un segundo? Sí. Este es Eli Roth, nuestro director. Eli Roth, el director. Director of Chaos. Este es E3. Estos son nuestros gamers. Y tienes E3. Yo sé. A mí me dicen que me están grabando para el E3 y me pego un tiro. Bueno, pues... Este pavo es como... Ah, no, cosas del día a día. Hombre, si estás haciendo una película para un estudio de videojuegos... Respecting your superiors. Este pavo se me parece al malo de Spider-Man Homecoming. Hay que están grabando, que acaban de empezar, que la idea es entretener a la gente. No quiero decir lo que estamos grabando, pero es mucha sangre y muchas armas. Están haciendo animaciones como esa. Y yo creo que podremos mostrar eso. Si, pues podemos mostrarlo. Este es una pistola... Es un... Este es... Este es... Este es un tipo de pistola. Me están diciendo que es de videojuego No es que es Blanchett No ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! La casa de reloj en la pared Esa pared la he visto, es brutal Toma, se hace invisible O no sé, o morada O algo ¿Otra W. Worth? Puede ser que sea una W. Para los fans de Borderlands que hayan jugado Que conoces a gente Para los fans de Borderlands que quieran presentar a otra gente en la saga Borderlands Que la peli va a ser como lo puedes Sí, básicamente porque es como Sí, quiero que mi madre conozca Borderlands Quiero que mi padre conozca Borderlands Pero sé que no van a jugar al Borderlands Pues le llevas a la peli Más o menos Que tienen que hacer lo interesante Que tienen que juntar todas las cosas que los fans te gustan Jack Black como Claptrap Kevin Hart de Roland Ariana Greenblatt de Tiny Espera, Ariana Greenblatt es esa niña Hostia Esa niña la conozco Yo creo que Kevin es un hombre en una misión No puedo creer que si está viendo a Kevin Florian Monteano Ariana Greenblatt de Tiny Y Kevin Hart como Roland Esto va a ser impresionante Va a buscar a gente para sacar fotos Yo no he jugado Borderlands No, yo lo he jugado pero tampoco mucho O sea, apenas he metido a la sabor de la Auri ¿Puedo interrumpirte? Chicos, esto es Emi y Ari De Arad Productions Emi Yu, ejecutivo y productor Y Ari Adam productor ¿Qué? Ah, el creador de Marvel De Marvel Studios El CEO de Marvel Toma X-Men Vengadores Model Dice Salva en el chat Que las películas basadas en videojuegos Normalmente son una mierda Lo sé, pero cada vez están haciendo más Sí, sí, pero de hecho Borderlands yo creo que ya está Muy Jaipeado Y que Las críticas son Más de lo que realmente es el juego Esta peli se puede meter Un hostiazo Terrible O sea, ahí A Salva Hay que darle la razón Están diciendo que en Devolver Digital Ha habido presentaciones de Indies muy guapas Ahora que mirarlos después Sí, sabemos que suele ser una mierda Bueno, que están diciendo que todo es muy bonito Que intentan cuidar al público Que se preocupen por la saga y tal Bueno, está hablando Randy Pitchford Más que nadie Porque Randy Pitchford Evidentemente cada vez que Hace algo se mea encima Y de lo que se quiere Y de lo que se gusta a sí mismo Es un tío con mucho ego Que el productor dice que merece mucho la pena todo esto Y que están muy orgullosos de lo que están haciendo Llevan ya como más de la mitad de la película grabada Y nos van a enseñar una toma En plan behind the scenes Que no Que no nos la van a enseñar El chistecito de siempre Eh, chistecitos Que va a ser un E3 maravilloso Borderlands, la película va a ser maravillosa también Borderlands Gochi Borderlands Gochi Tsunami de ZZ en el chat provincial No me extraña porque quien empieza un E3 Encima media hora de presentación Llevan 10 minutos Pero es Tsunami muy vasto, eh Llevan 10 minutos con la... Con el preview de esto Vamos para adelante Vamos con más Están haciendo el chistecito este de la Gearbox University Y una de las cosas que puedes estudiar Ay, perdón De las cosas que puedes estudiar es Borderlands Science Oh, vaya Van a decir algo de ciencia con una de los de Big Bang Theory Que es Mayam Bialik Eh, ¿cómo se llamaba el personaje de esta? ¿Has visto Big Bang Theory? He visto Capítulos Fueltos ¿Cómo se llama la que he visto siempre mal? No tengo ni idea Eh... Amy Farrafauler Amy, coño La real reward es la que se va a hacer No, no, no. La que termina siendo novia de Sheldon Esa historia no se sostiene por ninguna parte Pero bueno Está habiendo una purga impresionante Ya lo estoy viendo O sea, están baneando usuarios Es impresionante A una velocidad Bueno, eh... Homeworld Remastered Collection Empezó en los años 90, sería el primer primer 3D en el espacio. Este juego se presentó hace algo de tiempo, creo. Nos van a hacer un remaster. Eso fue un gran problema. En la serie esta de videojuegos que hubo en Netflix, hubo una miniserie de unos 6 capítulos que te daban la historia de los videojuegos. Y creo que se presentaba ahí, que era uno de los primeros que tenía el 3D Rutaxis, que es básicamente eso, lo de poder estar en 3D en lugar de en 2D, en batallas de espacio. Así de básico, o sea, no más. Lo único que sé es la serie de Pazinga. Se apaga el flujo del océano. No puedes esconderse de la fe. Y lo que tenga que ver con Borderlands también. Venga, Doctor Strange. ¡Ale, pa'lante! ¡Tírale a Marvel! Esto tiene... Tiene que ser Borderlands, tiene temática Borderlands. Hay un poco que se llama Boot. Toma ya, qué gracioso. ¿Ves? O sea, ¿a quién se le ocurre en medio de una batalla? ¡Sacar un unicornio! Nosca presenta un juego de Gearbox. ¡Wonderlands! Tiny Tina's Wonderlands. ¿Verdad? Tiny Tina's Wonderlands. Que es un spin-off del... Un spin-off del Borderlands. Dios, con el dragón. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! A principios de 2022. 2K y Gearbox. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. ¡Es mi favorito! ¡Hola! Soy Kalo Belmore y soy productora de Tiny Tina's Wonderlands. Esta mujer es productora de Tiny Tina's Wonderlands. Entonces, lo que es muy únicamente sobre Wonderlands es que es un looter-shooter, que es un looter-shooter, pero por primera vez, va a introducir a ese personaje en el entorno. ¡Rolle por una nación de chicas! En Borderlands 2 ha salido. Que tenía todavía los gráficos un poco allá. Pero es que Borderlands tampoco es tanto de gráficos así. Porque el estilo cartoon que tiene no va a cambiar nunca por mucho 4K que le metas. Y eso está bien. ¡Ese foto también lo tenemos nosotros! ¡Dragones! ¡Fire dragons! ¡Como que fire! ¡Ese es eléctrico! ¡Puyos! ¡Tómalo! Los orcos, goblins, cosas. Hacerlos a su manera, por así decirlo. Tiny Tina's Wonderlands. Tienen... Yo pensaba que esto como spin-off de Borderlands iba a usar sus propias redes. O sea, sus propias redes. Pues nada, redes propias. Play Wonderlands en Twitter. Homeworld. Homeworld. Homeworld 2 es de 2003. Es muy viejo uno, este juego. Es muy viejo. Pues... Un año después. Un año después. Para nada. 18 años más tarde. Sí, sí. Pues que van a hacer un remaster de juego. Homeworld 3 no. Ah, Homeworld 3. Muy bien. Los gigantes han llegado a Midgard. Y vosotros serán elegidos por los dios para proteger este reino. Esto es... Fenix Rising. ¿Fenix Rising? Sí. ¿Qué es esto? Que yo sepa al menos. Esto sería Fenix... Fenix Rising, sí. No. No. No, esto no es Fenix Rising. No es Fenix Rising. No es Fenix Rising. Esto me recuerda al LOL, pero... Pero por la vista. A ver, el 3D sí es muy LOL, pero se parecería más a un... A un Mine en tercera persona. Pero había otro juego que se llamaba Aparecido, ya no me acuerdo. Como siempre tienes que proteger algo, en este caso es el árbol que es mágico. Qué guapo. Eh, sinceramente. Yo veo el juego y digo, menuda mierda. Pero es que veo los enemigos y digo, ostras. Está guapo, eh. Eh, tiene algo de Fortnite porque tienes que construir mientras peleas. Es una cosa un poco... Tienes un troll ahí enorme que te puede matar la vida. Bichos muy gordos, tenemos que matar. ¿Qué es este juego, tío? Es que estos gigantes están en su camino. Es que esto me está recordando... A otro... Me está recordando uno, pero no me acuerdo como se llama. Espera, eh. En el chat oficial están comparando este juego con el Valheim. Eh, sí. El Valheim. Es que es literalmente Valheim. Gracias, Alba. Estás en todo. Tribes of Midgard. Es que esto es un jodido Valheim. Yo leyendo Midgard recuerdo Isengard y ya se me va. Pre-order. Pues es que es literalmente Valheim. Bueno, yo la Maroda, director de Trif of Midgard. Es literalmente Valheim. O sea, enemigos... El... El 3D... Es que hasta la temática que tiene de imagen, de personajes, de diseño, es de Valheim. En PS4 y en Steam. Vale, a ver, o sea, lo único que le cambia es el lore, que es el tema de vikingos y tal. Es que el resto es lo mismo. Qué guapo, tiene un Eibor atrás. El personaje, o sea, el personaje del pavo que está presentando en su habitación tiene detrás un Eibor. De la Assassin's Creed. A las noches es cuando aparecen los bichos del infierno. Esto, eso es muy Minecraft. Eso es muy Minecraft. O sea, es Valheim y el tema de PVP es full Minecraft. Es que es un combo también de esto. Porque hay muchos bichos que se parecen a los de Minecraft y... Solo por tamaño y por temática y tal. Directamente ese bicho... Eso es muy Valheim. Eso es demasiado Valheim. Es que esos bichos del infierno no son incluso tu gran peligro. Pero hay bichos que van a matar a un árbol. Y quiero decir, la gran peligro de hoy. ¿Qué? Un gigante enorme va a venir a tu ciudad a reventar tu árbol. Si te matan el árbol, game over. 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 Pero... Ojalá can wait. Estoy de acuerdo. Madre mía. Con lo de Gearbox University. La verdad es que el chiste no está entrando para nada lo de Gearbox University. La verdad que no. Pero bueno. Madre mía. ¿Quién es el comando? ¿Quién es el comando? ¿Quién? No lo sé. No lo sé. Comando Axton. No puedo traducir esto. ¡I've got fallen! ¡Noooo! Cuisca, por favor. Si vas a gritar tanto, aléjate del micrófono. No. No. Y no. ¿Cómo está Claptrap? Quiero decir que le cuentan como uniciclo. Ok. Queremos trabajar en un ejemplo en el Litér�. Ahí está. Tu escuela de Comedía es a 2 minutos. Es un curso de Comedía 2 minutos. Ay amor. Dicen que no hay que jugar con el Litér� led, pero el chat nunca ha oído ese refrán. ¡GOODFALL! ¿Cómo hemos dicho? Ah, traiós una canción. Ahora sí, esto sí Esto es una obra de arte, aviso Aviso, Godfall Godfall para PlayStation 4 Este juego es una obra de arte Verdadera No sé cuál es el lore No sé nada, pero ves el... Mira eso Esos 85 FPS Y ese PvP Da miedo Es precioso O sea, es que es verdaderamente impresionante Actualizaciones gratis, como no Eso me recuerda a un juego de dragón del Clash Royale Todo tipo de armas Es que este juego vive para el PvP Matchmaking beta ¡Ojo! Cooperativo multijugador Más de 40 nuevos elementos de looting Que lo coges por el suelo Animaciones Trajes Esta mierda está muy guapa, eh Se ve guapo el WoW 2 No, a ver, fuera coñas El Valheim Si se tuviese que parecer a algo Se parecería a un God of War Más que a un WoW O sea, no Esto de WoW tiene muy poco O sea, es cooperativo multijugador Pero es mundo abierto En el sentido de Tienes una historia que seguir Para Play 4 Efectivamente Pero este juego no es válido Jugar en la Play 4 Porque con los recursos que te da la mano Es que esto tienes que jugarlo En Play 5 Fire and Darkness Actualización, toma ya Está en la Epic Store Buenas tardes Se llama Dick Se llama Dick Se llama Dick Se llama Dick Pene 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 Es que no es la primera vez En el PC Gaming Show del año pasado También había un poco que se llamaba Dick Bueno, es que Para ellos su nombre Dick Debes su nombre Es que ¿Quién le llama a alguien Dick? O sea ¿Quieres que tu hijo sufra bullying? Es que sois unos guarros De verdad ¿Quieres que tu hijo se Quieres que a tu hijo le hagan bullying? ¿Para qué le llamas Dick? O sea Si por lo que sea Buscas su nombre Sin buscar su apellido Te vas a llevar una decepción El chat Dick Es que Es literalmente Dick Tío Es como Ah, no sabía que Twitch tenía subtítulos Coño ¿Twitch tiene subtítulos? Mira el Steam oficial de D3 en Twitch Sí, sí, sí Pues ahí lo tienes Mira Anda Ah, bueno Pero va con retraso Sí, ese es el video Para ponernoslos en pantalla No es tan bonito como los de No, pero Tal La primera expansión que han tenido Fire and Darkness Separate Purchase Que es un DLC de pago Básicamente Save the Fire Realme La misión Battle of the Names Esto es lo que nos han puesto antes También tiene una actualización gratuita Que es la de Lightbringer Un nuevo loop Que sería como Un orbe Por así decirlo Nuevo loot O sea, un nuevo tipo de loot Vaya Hay como otros 40 Que si pensabais que lo teníais todo Con la Primal Update Que todavía os falta Mucho más que aprender Tenemos cosméticos Habéis visto ahí Unos cuantos Trajes Que podéis llevar Tal, tal Thank you so much For your time today It is an honor To be speaking here Thank you Dick Yo llamaría a mi hijo Itachi Goku Te imaginas Poder decir Goku le gana Y decir Mi hijo le gana Ya está O sea Los memes Otra vez Homeworld De original Homeworld Was a world Goti Homeworld fue Goti Están hypeando muchísimo El Homeworld Están hypeándolo Mucho O sea Ya en producciones Están todo el rato Estacando los slices Que son en plan Y dale Con la puta universidad No digas puta Tampoco digas universidad Que no vas a llegar Nuncai Perdona Dame un año No vayas a la universidad En general Niños No vayáis a la universidad No sirve de nada Es una pérdida de tiempo Que es esto de K-E-K-W 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 Es el nuevo LOL Que es un juego Una cosa No Es Es una manera De reírse Por eso Tienes que activar El Better TTV Porque así Puedes ver Que W Pero versión emoji Ah Pues muy bien Habrá que activarlo Habrá que ponerle Better TTV Yo tampoco Le he puesto nunca Tenemos Tienes que ver Un poco más ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah no Ah yo creo que ya está despidiéndose Pues que bien Si tienes que ver Si tienes que ver Si tienes ver TTV Cuando pones que Que W sale Las visitas Ah Que van a entrar A caravana De uno de los actores De la peli De Borderlands Esta empresa Solo sirve Solo vive Por Borderlands Es que es lo que tienen Kevin Hart Toma Roland in the flesh Es que me encanta Porque en verdad Es enano O sea No te he puesto mal en serio A Kevin Hart Porque es enano Es chiquitico Kevin Hart Punto zip 6'3 En plan 6'3 6'3 Yo como Porque Americanos ¿Cuánto es 6'3? 6 por 3 18 6 por 3 24 ¿No? ¿Cuántos son 6'3? 6'3 6'3 No, no 6 por 3 18 En metros Ah Sobies Vale 6'3 Pues mide metro 90 Joder Es que Kevin Hart Es bajito Ahí estás viendo A Roland Que es el Personaje Al que va a interpretar No tienes idea De la level Que me vino No tienes idea De la preparación Que he decidido De poner A este particular En este rol No tienes idea Cómo está Lo que está haciendo Cómo está haciendo Su compromiso Su preparación Una vez Una vez De su suelo ¡No! ¡Es metal! ¡No tienes idea! ¿Cómo hemos dicho que se llama este tipo? Eh, Kevin Hart Mide 1.6 metros Metros 60 Que bien Metros 60 Yo le saco como 13 centímetros 14 Ahí que están todos Él es el de la derecha Es que te lo ponen así En plan en negro Y luego Ah, no ves No ves Que jodes Va vestido muy calle Este hombre Claro Porque está En el Igual que cague Igual que cague Pobrecillo Iban No os metáis con él Hombre Pandora Noel Pandora Noel Pandora Noel To have played Borderlands At least once Pandora Noel Madre mía Cuando veas como real Hemos hecho Debe de un lugar 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 Así que Wow Estás haciendo ¿Verdad? 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 Estás hypeando mucho Perfecto Gracias Kevin Hart Metros 60 PCR Nos podemos dar Un abrazo Me piro Hace frío Venga Chavales Niño Si no Hacéis PCR Hay que estar Con mascarilla Como es que yo Con la misma Mascarilla I can't wait For you to see This movie It will be long Bueno chaval La media hora Más larga de mi vida Es que no han presentado Nada tío Ha sido una mierda Una puta mierda Vamos a cerrar El stream ya Porque total Espérate Espérate El unicornio Que tira un rayo Por el culo Mola Cheers 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 Vámonos Este juego Este juego tío Es que han dicho Vamos a copiar Valheim Ni aun con esas telibras De la más Tal cual Hay un poquito De photoshop Gente haciendo cosplays En el borderlands Dios Cuanta gente Con la máscara Doctor Strange En borderlands Ahora me ha salido De cagas ¿Por qué? ¿Y por qué no? Eso hace Fortnite Un unicornio Que tira rayos Y te revienta Un dragón eléctrico Pégale una hostia Godfard Es que claptrap tío No me puedo tomar De ser a claptrap Borderlands Full 4k HD Los cosplays La hostia Esta gente Me suena World of Warships Venga Se ha dado pena En el chat Que bastante discretito Bastante discretito Esto no ha sido Discretito Esto ha sido una mierda Pues ¿Qué tenemos? Visit Gearbox Hasta aquí Thank you for watching Pero vamos a comentar algo No Thank you for No Thank you for watching Lo que dice la E3 Quiero decir A el plató Que guapo A ver Yo me he enamorado Del plató La cara La cara Tiene un razor En fin Bueno Bueno pues Vamos a dejar El sonido Del E3 Y vamos a Comentar Que te ha parecido Vale No tenemos mucho que comentar Porque esto ha sido Dice Salva Que bastante discretito Esto no ha sido discretito Esto ha sido Inexistente O sea Es que no han presentado nada Es que no han presentado nada O sea Me han dicho Te lo voy a decir tal cual Borderlands Film Me han enseñado un modelo de arma Se acabó Me han dicho Quien va a hacer De quien Cosa que ya se sabía Porque llevan hablando Del film de Borderlands Cuatro meses largos Tiny Tina's Wonderlands Es que ni siquiera Me han dado gameplay Me han dado Una cinemática Del Borderlands 2 Y se han pasado Todo el rato En la película En plan Película 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 ¿Qué me estás contando? No me sirve nada Tribes of Midgard Valheim 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 con la mecánica De que por la noche Salen monstruos del Minecraft Fin No hay más Hasta ahí De Godfall Me han enseñado PvP Eso lo agradezco El problema es que no es nada nuevo Porque el Godfall Es un juego Que verdaderamente Podríamos compararlo A un God of War Porque tiene la misma mecánica De mitología De tal Pero el PvP Es lo más trabajado Que tiene sin duda Y el hecho de que Este hecho Para Playstation 5 Y por ello tenga Ese nivel de gráficos Y ese nivel de rendimiento Es algo que Vende mucho Le vende muchísimo Y me han dado PvP Y eso lo agradezco Pero podrían haberme dado Algo más de gameplay Es que La esta de PvP Está muy bien hecha Pero podrían haberme explicado Algo más Podrían haberme dado Algo más de info Godfall es un juego En el que literalmente Te lo hacen Como te harían El conocido Ultra Kill No es muy conocido Pero bueno El Ultra Kill Es la versión Basta del Doom En plan Muy vasto El Doom es como Matar mucho ¿No? El Doom Eternal Al menos Es el último que ha salido Es como matar mucho Con mucha acción Vale pues el Ultra Kill Es eso A lo vasto En plan Muy fumado Entonces Está bien Y es eso O sea No te preocupas más De las armas De los personajes Del lore De nada Simplemente vas a matar Pues en el Godfall Referencia a Josejo de Pan Básicamente Referencia a Josejo Pues el Godfall Es literalmente eso Es en plan Todo el PvP Pero por lo menos Ese PvP está pensado En el Ultra Kill Te lias a pegar tiros En el Godfall Tiene que estar más planado Tiene que estar más pensado Es como en el Genshin Impact En el Genshin Impact Básicamente se basa En cambiar de personaje Y tirar habilidades Para hacer cada vez más daño Todo el daño que puedas Entonces En el Godfall Como se basa en eso Y lo único que han hecho Ha sido mostrarme PvP Y encima poco Y ni siquiera me han enseñado Clips enteros Sino que me han soltado cachos Pues apenas me he enterado de mucho Entonces Ha sido Ha sido falto O sea El Godfall ha estado bien Y me ha servido Para ver el rendimiento Y para ver lo que tenía Pero Ha estado falto De esa esencia De enseñarme El Lo que verdaderamente me interesa Que es Cómo se va a llevar a cabo ese PvP Es decir Qué armas tengo Si puedo tener Más de 40 tipos de loot Con la nueva expansión Qué tipo de loot Qué es ese loot Yo he visto lanzas He visto espadas He visto varas Quiero ver qué es Quiero que me expliques Cómo va Entonces Si respecto a PvP Estupendo Respecto al resto de narrativa Lo de Cómo se lleva a cabo ese PvP Demasiado falto Ha estado muy falto El tema de costum Estaba muy bien Tampoco me han presentado Los personajes Y lo último Del Homeworld 3 Que han puesto Tres cachos En plan Jaja Esto lo hicimos en sucio Lo vamos a retomar No sé O sea ¿Qué? Porque me han dicho Vale Si esto fue un juego Muy bonito En el primer cacho Que han puesto Han puesto algo más En plan de Ah pues Extra este juego Y te vamos a enseñar Una gota de gameplay Vale Perfecto Pero luego ya no Luego ya directamente Han dicho Tiramos para adelante Te damos tres datos contados Que ha sido lo del GOTY Lo de Que fue el primero En el AXIS 3D Y Creo que hasta Ya ha llegado Andado un tercero Pero no me acuerdo De cuál era Y ya está No andado más Así que ha sido como Gracias Pero Entiendo que sea una conferencia De media hora Pero Gearbox Si no tienes nada Para anunciar No lo anuncies Pues bueno Así Así le ha ido A Gearbox Nada más por hoy ¿No Gaiska? Pues hasta aquí hemos llegado Son las 12 menos 25 De la noche El repaso nos ha durado Cinco minutos Vamos El repaso nos ha durado Cinco minutos Comparado con lo de Ubisoft Sí pero está bien hecho Porque mira En cinco minutos Hemos dicho más que ellos En media hora En fin Pues nada Pues hasta aquí Va a llegar por hoy El stream Mañana Nos vemos mañana A las seis y media A la tarde A las seis y media De la tarde Empezamos con Microsoft A las siete Square Enix a las Creo que es ocho y media Haremos parón para cenar Mientras está Warner Bros. Con Back 4 Blood Y su puta madre Y PC Game Show Creo que sea a las doce Y a la una Future Game Show Efectivamente Bueno PC Game Show Creo que será a las once Porque suele ser una hora Y media larga No lo sé En cualquier caso Gracias por vernos Y escucharnos Mañana continuamos Con más En twitch.tv Barra Euska Digital Estás atentos también Al twitter Twitter.com Barra Euska Digital Y twitter.com Barra Gaming Room Barra Baja Ed Para todas las noticias Y para todas las cosas Everything is here Para vosotros jugadores E.e.sports Esos no están No han venido Ya lo sé Lo tenemos el 22 de julio Ah Muy bien Pues el 22 de julio Va a estar Literalmente El Summer of Gaming Acaba con EAA Play Drive Muy bien Un abrazo Hasta la próxima Hasta mañana A las seis y media Chao chao Para todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!